Música Escuchando jazz bajo la lluvia, mientras contemplo la calle mojada, esperando a que aparezcas con tu cabello apagado por las gotas de un agua que jamás te mojó. Mejor, así subes aquí conmigo, para que pueda contemplar tu figura, perfecta, desnuda, directa a mi mente que esta situación proyecta. Pero estoy solo, con poesías a medio escribir, con clines con esperma, con ganas de morir, o de volverme loco, aunque ello ya lo esté consiguiendo. Mi mente no está en mi cuerpo, como un cuento sin moraleja, como un libro sin sinopsis. Pero haré llamada de la podiopsis, porque si no te paras de pasear por mi mente, ruego que al menos te vistas. Calmenos, 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 al menos te vistas. Gracias por ver el video.